El apoyo fue bien importante, una de las cosas fundamentales fue esto, que son las etiquetas. Estas etiquetas son especiales porque están hechas en folia y están hechas en cuatricomía, que eso significa que están en una imprenta y no son plásticas, no están hechas en plote. Esto fue un tremendo apoyo, las cajas, nuestro letrero y también nos preparamos para la próxima cosecha, para empezar la uva, que es fundamental, es algo que no teníamos que era la balanza. Y ahora sí contamos con ella, entonces felices porque vamos a ser cada vez más exactos en lo que es el peso de la materia de la uva. Gracias por ver el video.